Muy bien queridos amigos, en este vídeo vamos a ver cuáles son las diferencias que existen entre estos dos aceites por este lado el aceite de la marca Wall y por este lado el aceite de la marca Andis, así que comencemos Muy bien queridos amigos, antes de comenzar me gustaría hacer hincapié en un detalle muy pero muy importante y es el siguiente, es indispensable que usted utilice aceite especial para poder lubricar las cuchillas de su máquina ya que de esa manera alargaría la vida útil de sus cuchillas y además cortaría mejor cada vez que la utiliza y es muy importante que evite algún tipo de aceite o lubricante que no es para las cuchillas de su máquina como por ejemplo aceite WD40, aceite 3 en 1, aceite para cabello o incluso aceite de cocina ya que de esa manera si usted utiliza ese tipo de lubricante o aceites en las cuchillas de su máquina lo único que lograría es que se fuerce el motor o incluso que la vida útil de sus cuchillas no sea la más óptima teniendo en cuenta este detalle y este recordatorio, ahora sí comencemos Ahora bien, cuáles son las diferencias que existen entre estos dos modelos por este lado de la marca Wall y por este lado de la marca Andis en primer lugar ambos tienen la misma cantidad de aceite ¿por qué podemos decir eso? porque acá dice por ejemplo 118 mililitros mientras que este también tiene 118 mililitros en segundo lugar ambos son ideales para el uso de las cuchillas o para lubricar las cuchillas de nuestras máquinas eso quiere decir que si compra de la marca Wall o de la marca Andis igual estaría siendo una buena compra ya que ambos son ideales para lubricar las cuchillas de nuestras máquinas ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? básicamente sería un detalle nada más y está en el uso ya que el de la marca Andis es un poco más práctico y además es ahorrador ¿por qué? por lo siguiente si usted coge por ejemplo la botellita va a encontrar que en la parte de arriba hay básicamente como si fuera un gotero ¿cómo se utiliza ese gotero? de la siguiente manera si usted coge un alfiler por ejemplo en este caso yo tengo un alfiler aquí entonces voy a hacer lo siguiente voy a coger este tipo gotero y lo voy a poner hacia arriba así hacia arriba, lo voy a jalar y luego lo levanto aquí así y está directamente para utilizar vamos a coger nuestra máquina por ejemplo así y vamos a ponerlo de esta manera para que se pueda abrir bien y cogeríamos y de manera tan práctica y sencilla vamos a echar así una gotita de aceite como si fuera una pasta dental y listo ya estaría básicamente lubricada las cuchillas para enchufar, encender 10 segundos y poder cortar y podemos notar claramente en este ejemplo que hemos utilizado la cantidad necesaria para poder lubricar las cuchillas sin embargo para utilizar el de la marca Ball se necesita lo siguiente en primer lugar usted tiene que abrir esta parte así desenroscarlo y va a encontrar que aquí en esta parte de la tapa hay que quitar este chupón que se encuentra de blanco y de esa manera recién poder utilizarlo para ello nuevamente vamos a coger el alfiler y vamos a hacer lo siguiente muy bien, de esa manera recién estaríamos quitando este chupóncito que cubre la tapa y vamos a ponerlo en un costado y ahora sí, nuevamente enroscamos aquí en el aceite y recién vamos a poder utilizarlo tendría que usted coger esta parte de la rosca la punta y desenroscarlo para que se pueda abrir y recién utilizarlo ahora bien, si usted lo abre totalmente esta parte de la rosca estaría gastando muchísimo aceite ya que botaría una buena cantidad de aceite por ejemplo, vamos a hacer una prueba y tendría que tener mucho pero mucho cálculo y como se puede ver se echa más de lo debido entonces, ¿cuál sería la solución? de lo que está cerrado solamente abrirlo un poquito nada más así calculando así y recién utilizarlo en las cuchillas de la máquina y poder echar una gotita así, ¿no? una gotita así y listo por eso le digo, queridos amigos que el de la marca Andes tiene una ligera ventaja y es más cómodo, por un lado pero también es un aceite ahorrador por esa razón personalmente yo utilizo el de la marca Andes se me hace más fácil, más práctico y si yo quiero utilizar el aceite solamente lo abro y cuando termino lo cierro de esta manera así y ya está para el próximo uso eso quiere decir que ya no se cae ni hay riesgo que se desperdicie nuestro aceite ahora bien quizás usted se pregunte ¿cuánto tiempo me va a durar cualquiera de estos dos aceites? bueno si el aceite pequeño de 5 mililitros que viene en la caja de su máquina le dura aproximadamente entre un mes y dos meses este aceite o cualquiera de estos dos aceites que viene 118 mililitros es decir 25 veces más del aceite pequeño por lo menos le puede durar de 8 meses hasta un año incluso hasta un poco más solamente utilizando la cantidad necesaria ahora bien quizás usted se pregunte ahora ¿dónde lo compro o dónde lo consigo este tipo de aceite? bueno si se encuentra en Perú puede ingresar a nuestra página en Facebook Full Barbería Store ya que durante una semana estos dos aceites van a estar con un precio de promoción el de la marca Wall en 16 soles y el de la marca Andis en 20 soles si se encuentra en Lima lo llevamos a delivery y si se encuentra en alguna provincia de Perú también hacemos envíos a cualquier provincia o a cualquier parte del Perú como usted puede revisar en nuestra página en Facebook ahora bien ¿cuál de estos dos aceites es el mejor? bueno en general ambos aceites son muy pero muy buenos para lubricar las cuchillas de su máquina además ambos tienen como podemos ver aquí ambos tienen la misma cantidad solo que el de la marca Andis tiene una ligera ventaja y está justamente en esta parte roja que es para poder utilizar el aceite ya que como hemos visto resulta ser más cómodo y además ser ahorrador solamente por ese detalle podríamos decir que ligeramente el de la marca Andis es mejor que el de la marca Wall muy bien queridos amigos y esto sería todo respecto a este vídeo como siempre si le gustó el vídeo puede regalarnos un like y sobre todo suscribirse a nuestro canal muchas gracias como siempre y nos vemos en la próxima y nos vemos